Revolucionarios peleándose por las mismas causas. No, no, yo si lo soy, él es la antítesis. Usted no es revolucionario, usted no es revolucionario. Mire joven. Revolucionario no tiene nada. Mire joven, claro. Si lo conocimos en los años 80. Ajá, ¿y? Como cambia el mundo, ¿verdad? Revolucionario ahora con el poder de la extrema derecha. Yo soy un comelibro, por lo menos interesante, muchas gracias. Sí, un comelibro es de economía y todo eso. Claro, claro. El revolucionario que tiene, cuando ha dado la cara por los movimientos populares, por los movimientos sociales, cuando ha dado la cara por los movimientos... Pregúntele a los maestros, pregúntele, a los maestros, ojo, no a los dirigentes. ¿Cuáles maestros? Permítame. El señor Marvin, obvio, que tiene un serio problema. El serio problema, yo le sugiero leer, ya que usted dice que yo soy comelibro, le sugiero leer un libro que se llama Alvin Toffler. ¿Sabe cómo se llama? Tiene una trilogía para un poco de su formación. Una se llama La tercera ola, la segunda se llama El cambio del poder, y el tercero, El shock del futuro. En eso plantea cómo se utiliza el temor, y cómo los calumniadores y difamadores distorsionan la realidad. Yo hoy le prometo, y yo sugeriría que usted mañana la presentara... Ahí estamos en la calle, ahí estamos en la calle. Exacto, claro. El señor... El asiento de 22 marchas que no vimos, yo solo lo vi una vez. ¿Sabe cómo lo conocí yo a él? ¿Sabe cómo lo conocí yo a él? Él era de los jóvenes de la iglesia católica de la colonia San Francisco. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Perfecto. Antes venía... Antes venía... Pasó la colonia de San Francisco. ¿Dónde vive ahora? ¿Ah? ¿Dónde vive ahora usted? En la alto de Trapiche. ¿Se imaginan ustedes? Un salto social producto de ser un mercenario. Porque no tenía carnaval. Y yo jamás... No soy mercenario. Muchas gracias. No soy mercenario por la gran puta. ¿Escucharon? ¿Vieron ustedes? Marvin, por favor, Marvin. ¿Escucharon? Yo no soy mercenario. A mí no me estuvió así. Yo no soy... Vamos a un torte... Permítame, me disculpan. Este tipo de mercenarios son los que agujan a nuestro país. A mí no me acusas así. Me disculpa. Y yo lo estoy tratando de ustedes, licenciado Yanueva. Es interesante, por una sencilla razón, así ocurre. Cuando no pueden defender sus ideas, entran... Hasta aquí este segmento, hasta aquí este segmento, ya regresamos un momento. Entendemos...